Una vez, hace un largo tiempo, comenzaba una triste leyenda. En la mansión de un pueblo alejado, una mujer agonizante pedía su última voluntad. La anciana había pasado sus últimos años de vida junto a su radio, escuchando las noticias sobre la guerra y aguardando el momento en que se termine para reencontrarse con su amado. Y después de pronunciar estas palabras, la anciana dejó de existir. Su casa permaneció abandonada por mucho tiempo, siendo lugar de reunión para jóvenes, parejas y rateros. Escuchame, parece una radio. Debe ser del vecino. No, 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 se la escucha por acá. Bueno, llaman por teléfono y pedí un tema, no sé qué crees. Mientras este muchacho se negaba en prestarle atención a su amigo, el otro fue en búsqueda de aquella extraña transmisión que lo conduciría al sótano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se escucha por acá? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, es una radio antigua. ¡Gracias! Con este se apaga. ¡Ya está! Dicen que solo ese caso sirvió como escarmiento Para no interrumpir la voluntad de los muertos Pero siempre están los rumores Que dicen que esa noche La voluntad se intercambió Y si cambias el dial o apagas la radio durante este programa La maldición volverá como voluntad de los espíritus del rock Solo intenten subestimar nuestros deseos Solo intenten irlo Esta historia Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!